Nenna disfruta el momento, mira solo tú y yo No importa el resto, baby, solo los dos Viajemos en el tiempo, girl, actúe mejor Olvidarnos del pasado, es que semos tú y yo Nenna disfruta el momento, mira solo tú y yo No importa el resto, baby, solo los dos Viajemos en el tiempo, girl, actúe mejor Olvidamos del pasado, lo que hacemos tú y yo Hace tiempo no te veo, niña que hasta ahora y no lo creo Solo ponte el cinturón pa' disfrutar de este paseo Pues acabo feo, pero vuelvo el cosquilleo Que aunque se fue el amor, todavía quedé el deseo Y es impresionante luego de estar distante Sentir por un instante que todo es como antes Y es impresionante luego de estar distante Sentir por un instante que todo es como antes Nena dime que se siente verme de repente Bien sé que no me mientes por como apretar los dientes Si bien me la corrien, déjame besar tu frente Que los dos sabemos que siempre he estado en tu mente Que, que, ven, ven, dime si tú remember Todo lo que en diciembre va a perdurar para siempre Vuelves a septiembre, no sé pero me entiende Con todo diferente, pero conmigo se prende Y muero dentro de este frío Y tú no sabes cómo sigo Si es que te tengo cerca, no te vayas nena Y cree en todo lo que digo Y muero dentro de este frío Y tú no sabes cómo sigo Si es que te tengo cerca, no te vayas nena Y cree en todo lo que digo Nena disfruta el momento Te vi y supe que yo era para ti With a touch of your lips and you make me free, my queen Liberemos la atención solo con el roce Mi cenicienta, hoy te vas después de las doce No sé cómo en el concert te veo con pura pose Te hablaron de mí, pero esta noche me conoces Así que apaga el iPhone, préndete, me llamas Haré una parrillada con tu carne en mi cama Mi dama, olvídate las copas y la ropa Hoy te baño en vodka, pienso en embriagarme de tu boca Y borracho de amor te llevaré a otros lugares Y en segundos juntos los puntos que hacen tus lunares Y borracho de amor te llevaré a otros lugares Y en segundos juntos los puntos que hacen tus lunares Y muero dentro de este frío Y tú no sabes cómo sigo Si es que te tengo cerca No te vayas nena Y cree en todo lo que digo Y muero dentro de este frío Y tú no sabes cómo sigo Si es que te tengo cerca No te vayas nena Y cree en todo lo que digo Nena disfruta el momento Mira solo tú y yo No importa el resto, baby, solo los dos Viajemos en el tiempo, girl, la que esto es mejor Olvidarnos del pasado y que estemos tú y yo Nena disfruta el momento Mira solo tú y yo No importa el resto, baby, solo los dos Viajemos en el tiempo, girl, la que esto es mejor Olvidarnos del pasado y que estemos tú y yo